presentando a Bartolo Colón. Que venga aquí a aportar, no nomás en el deportivo y ganar juegos, pero también ayudar a todos los pitchers de nosotros, a todos los jóvenes de nuestra organización y todo su profesionalismo que ha traído en 20 años, que lo traiga aquí con Monclova, ayudarnos a, ojalá repetir el campeonato el año pasado. A Bartolo, ya sé que cualquier organización aquí en México te quería traer y yo también te agradezco por escoger a nosotros, para venir aquí a enseñar que todavía puedes, a tirar, ya sé que no tengo ninguna duda que no tienen condiciones para fichar. Te agradezco mucho por escoger a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación cederemos la palabra a nuestro lanzador, Bartolo Colón, que comparte sus impresiones a la llegada de este equipo acelero de Monclova. Me siento bien contento y gracias, no sé que fue una de las personas que me contactó en Dominicana por teléfono. Me estaba buscando personalmente, pero todas las gracias personalmente aquí ahora por haberme traído para acá y me siento bien contento de estar aquí con el equipo.